hola gente como andan estamos en un nuevo vídeo para aposta bro y como dice ponía el título no sé realmente qué título le puse porque el título lo pensaba pues hoy les voy a contar porque no estoy subiendo tantos vídeos o que lo que está pasando estoy un poco demorado con el temita de subir vídeos a youtube como vengo anunciando en algunas historias de instagram y en algún que otro vídeo acá también lo he soltado a penitas hace muy poco tiempo cerré mi vídeo club yo era dueña de un vídeo club acá en mi ciudad el único y último que quedaba lo tuve que cerrar en realidad por muchos motivos no solamente por lo que está viviendo el país que es bastante complicado ya lo que vive en argentina sabrán a qué me refiero sino también porque la tecnología obviamente sigue avanzando y el vídeo club cada vez hacía más difícil que la gente vaya a tirarte una peli entonces obviamente este último mes de junio junio julio junio julio julio estuve muy abocado el tema del cierre a ver cómo iba a cerrar a ver que los números cierren bien entonces como que tenía mi cabeza a mil en otro lado tanto así fue que afectó obviamente también a la acá el canal y también afectó a la cuenta de instagram donde estuve activo pero más o menos recién esta última semana pueden ver que estuve subiendo noticias un poquito más seguido pero porque ya estoy retomando de nuevo el ritmo como ustedes saben emprender en esta época es bastante complicado para argentina hay que tener unos huevos bastante grandes para hacerlo yo lo hice ya hace un par de años en realidad con el tema del vídeo club era lo que a mí me gustaba lo abrí en el año 2000 2009 en el 2009 abrí el vídeo club por primera vez en otra ciudad después lo mudé a la que estoy actualmente donde su suya tierra del fuego en el fin del mundo no habría ya el 2009 porque bueno era algo que quería tener desde siempre siempre fui muy fan de las películas siempre fue fui de amar ir a los vídeos clubes y quedarme horas la verdad que pasaba 40 minutos mínimo eligiendo una película hablando con el que te atienden o los que saben atender aprendiendo un poco de cine a pesar de que soy muy amante del cine del cine pochoclero se apreciar el cine independiente me gusta mucho el cine al continuo también me gusta demasiado el cine español el cine francés me gusta todo el cine en realidad y obviamente al convertirme en dueño de un vídeo club con tan solo 20 dejamos ahí ya era dueño de algo y la verdad que lo disfruté demasiado me gustó mucho amé mucho más el cine pude hacer lo que me gustaba durante casi nueve años y durante nueve años pude hacer lo que me gustaba no muchos pueden hacerlo solo dice me gustó pero bueno llegó a su fin en julio pasado y eso me tuvo bastante bastante para atrás digamos de ánimo muy abajo por más que no se lo demostrará a mis seres queridos con los que me rodean estuve bastante bastante mal tuve bastante problema de salud también porque obviamente cerrar un negocio después tantos años saber que tienes que salir a buscar trabajo no es fácil la verdad que es la salud me me jugó también una mala jugada está esta última temporada entonces por eso estuve un poco alejado sé que hubieron tres vídeos seguiditos de reacción les pido disculpas pero era el único que podía hacer para seguir teniendo vivo el canal porque si no la verdad no tenía ideas no tenía nada sea ideas había pero no sabía cómo llevarlas a cabo porque la verdad no tenía nada de tiempo encima tengo que estar pensando lo que voy a hacer ahora de ahora el más no con el canal sino con mi vida laboral fuera del canal pero como pueden ver todavía hay 700 y pico de suscriptores youtube para empezar a pagar te tienes que superar los mil y tener más de 4 mil horas de reproducción algún día llegará pero bueno como me gusta también hacerlo de youtube lo voy a seguir haciendo no me importa si se suman suscriptores o no la verdad estaría copado pero bueno tengo que estar muy abocado a lo que es mi trabajo fuera de esto fuera de estar así que nada les quería comentar que era lo que había pasado cerré mi vídeo club espero si ustedes tienen uno en su ciudad que lo vayan a ver que vayan a alquilar que apoyen lo legal que apoyen lo original yo también miro miro películas miro series en páginas de internet obviamente piratas lo hago también pero siempre que puedo me compro alguna alguna peli o alguna serie original y nada era eso nada más por eso está todo está atrasado espero que sepan disculpar mi tardanza en explicarles qué era lo que estaba pasando que me sigan las redes sociales que en instagram siempre me van a encontrar de alguna manera u otra siempre me van a encontrar para charlar de cine para lo que sea digamos ahora qué es lo que va a pasar con el canal voy a seguir intentando voy a seguir intentando subir aunque sea un vídeo por semana la idea es subir dos los miércoles y los viernes o sábado uno esos días pero tratar de seguir subiendo dos vídeos por semana después de subir este vídeo seguramente va a haber otro rapidito de las curiosidades de breaking back que te invito después a que lo veas me estuvieron preguntando por el tema de los vídeos de noticias no son de los vídeos más populares en el canal aunque tienen para la cantidad de suscriptores tienen una linda cantidad de vistas pero es demasiado trabajo editarlos buscar la información durante toda la semana buscar las imágenes buscar los trailers saber qué decir que no y después todo el tema de la edición que es mucho más trabajoso que una vídeo reacción y la verdad que no las voy a suspender del todo pero no sé si las voy a estar subiendo cada dos semanas cada tres cuando pinte así que en las noticias quiero que sepan no va a ser el fuerte del canal lo va a dejar de ser por lo menos por ahora va a dejar de ser el fuerte del canal el tema de las noticias van a seguir habiendo tops van a seguir habiendo los vídeos reacciones seguramente curiosidades algún blog por qué no contarles que estoy haciendo mostrarles luciedad qué sé yo preguntas y respuestas desde instagram tal vez haré algún tag de cine por más que nadie me nomine pero vamos a intentar hacerlo nosotros y bueno si sirve sirve o a tratar de hacer alguno viejo así que si tenés alguno para aconsejarme para que haga ya lo hacemos gente no hay más nada para decir espero no haberles robado mucho tiempo este post abro no olviden suscribirse y a darle por adelante que la vida continúa que me queda ser filosófico que alguien fuera y